hola amigos soy el puma de la forandula nos encontramos aquí con dos nuevos nominados para que abandonen el reality el día de hoy pues en esta semana tenemos a césar y a sebastián sí señores a césar y a sebastián se están enfrentando para que abandone el reality quien de los 12 grados del reality será césar o será sebastián pues bueno eso lo vamos a descubrir el día de hoy así es que estemos atentos quién se va analicemos un poco césar césar se arriesgó demasiado a desafiar a la fama a sebastián sabemos que sebastián tiene muchísimos seguidores y sabemos que sebastián no va a salir del reality así es que césar la tienes la tiene muy complicada césar pero bueno yo yo también me iría por lo que pero bueno yo también me iría por porque saliera sebastián pero no no creo que vaya a suceder eso pero bueno que ha demostrado donde todo este tiempo en el reality césar bueno tampoco un poco tiempo porque él no estuvo desde el comienzo él estuvo después que ha demostrado cuál fue el verdadero talento de césar muchos ni lo conocían sabemos que césar hace videos ya me entendieron verdad si hace tiene all in fans se ejercian lo en su en su cuenta durante este tiempo césar habrá demostrado todo su talento sólo en los amorillos porque por ahí tuvo un pedido vacilando la última conquista fue con y que vino sebastián y se la quito entonces y ya entre sebastián y césar ya se la tenía jurada césar se la tenía jurada sebastián porque le dice tanta cosa le dio otra sanguijuela imagínense en eso eso estuvo fuerte señor eso estuvo fuerte y así es que césar tenía la opción de nominar a suriel o sebastián yo me hubiera arriesgado por suriel suriel es menos tiene menos seguidores que sebastián pero ese fue por el pavo por el pavo gordo se fue así es que veamos qué pasa quién será el reality sebastián que ha hecho sebastián durante todo este tiempo si es que sebastián tendrá que abandonar la casa que ha hecho que ha hecho durante todo este tiempo ha demostrado su talento bueno al fin y al cabo la mayoría aquí casi no se demuestran el talento así no 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 hay mucho eso aquí lo que más es amorillos pitos relaja no sé qué no sé cuánto pero bueno mal que ya se fue la didi ya se acabaron un poco los insultos no pero ahora han llegado tres carolina jaume que ya se lo dije era confirmado que llegaba llegó carolina jaume llegó un caballero y elisabeth la novia de don day es que eso se va a poner candente señores o será que será beneficioso para don day que estés con elisabeth así como que está medio complicado porque allá donde ya está en el que está pero derechito no puede hacer ninguna porque ahí está la mujer de él se fregó don day don day bueno entonces el día de hoy césar o sebastián tiene que abandonar la casa y voy a dar mi veredicto es algo que ya aquí la mayoría sabemos quién es el que va a abandonar la casa eso ya está pero firmado ojalá que no me sorprenda como me sorprendí como me quedé sorprendido cuando salió que lo era jaume porque yo pensaba que se iba la madre ceballos pero no se fue la jaume desde al revés o con el show bueno la persona el participante que tiene que abandonar el reality el día de hoy es el participante que abandona el reality el día de hoy es César César así es señores para mí el que tiene que abandonar el reality el día de hoy es César César se puso la soga al cuello a nominar a Sebastián así es que estas son las consecuencias pero bueno es un juego así es el show Sebastián tiene harto por dar porque ahora está con Connie con Connie con la jaume vemos que pasa y sigue durando sigue durando su riel y la muy están durando ya mismo le llega el ch ch el machete así es que esto se va a poner candente señores así es que bueno muchas gracias por su apoyo muchas gracias por toda su ayuda hacia mi persona así es que yo estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y gracias por ese apoyo y sigamos viendo desafío a la fama para ver quiénes serán los nominados de esta semana así es que reportó para farándula suave el coma de la farándula chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.